Hola Scorpio, hoy es martes 7 de febrero de 2017 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, intenta hoy vigilar especialmente con tu postura corporal, especialmente durante las horas que puedas estar en el trabajo. Procura no estar demasiado tenso porque se te podrían cargar mucho las cervicales e incluso podría dolerte la cabeza. En el aspecto económico laboral, hoy no será el mejor momento para involucrarte en actividades profesionales ya que se requerirá tacto y diplomacia. Posiblemente te cueste un poco controlar tu mal humor y podría ser algo desagradable en según qué contestaciones. Si trabajas para alguien que sea demasiado exigente, tendrás que morderte la lengua en más de una ocasión si no quieres ver peligrar tu puesto de empleo. Si eres tu propio jefe, controla también los comentarios para no herir a tus trabajadores en estos momentos en los que quizás no te sientas del todo diplomático. Y ahora, en el amor, tenderás a tomar una actitud un poco negativa ya que te costará bastante gestionar tus emociones en estos momentos. Tus seres queridos podrían tener algunas dificultades para lidiar con tu carácter y seguramente habrá discusiones si no moderas un poco tus formas. Sea del modo que sea, hoy puedes vivir un día un poco ajetreado en el que sientas que quizás tus comentarios no son tenidos en cuenta. Tienes que intentar mantener el control y pensar dos, tres y hasta cinco veces las cosas antes de decirlas. De todos modos, disfrutarás de un día que será todo lo excelente que tú quieras que sea. Adelante con ello. Hasta mañana, Scorpio.